Mónica, ¿se viene un festival solidario por Luciano? Él tiene una enfermedad que es keratocono, que es una deformación de las córneas. Justamente, keratocono se convierte en un cono después y va quitando la visión paulatinamente. En ese estado está Luciano y en un primer momento se necesitaba un trasplante de córneas. Por eso nosotros en el mes de julio empezamos la campaña con los bonos colaboración por este tema del trasplante de córneas que es muy elevado el costo, era en precio dólar. Y bueno, se empezó una campaña, se vendieron los bonos, no en su totalidad. Habían sacado 3.000 bonos a 50 pesos, que lo mínimo, el básico en ese momento eran un piso de 150.000 pesos. Bueno, hoy es otro el número, no es un trasplante de córneas lo que se necesita, son operaciones. Bueno, entonces, entre los bonos que se vendieron, que no se vendieron todos, la mitad de los otros bonos se van a utilizar el sábado en el evento solidario en la Sociedad de Fomento de Ostende. Vamos a hacer un festival que va a salir también, 50 pesos, vamos a utilizar esos bonos ya con un sello de entrada. Los bonos anteriores que se vendieron, quiero aclarar que tienen un premio, ya está estipulado y eso se va a sortear esa noche. Y también con las entradas se van a sortear otros premios. Ahí nomás, después del festival, ya tiene su primera intervención. Después, si se realiza otra, lo verán los médicos. Y un tratamiento con lentes, que también todo eso es muy costoso. ¿Cuál es el costo total que tienen que enfrentar? En este momento, el piso sigue siendo 150.000 pesos a precio dólar. Mónica, decime, las personas que quieran colaborar, ¿cómo pueden comunicarse con ustedes para adquirir los bonos y participar del festival? Los bonos, digamos, las entradas, ya que van a ser entradas, pueden hacerlo a través del Facebook de Mónica Quirindro, pueden hacerlo en la radio sincronizada de Ceci Molina, Karina Villa, en el mismo Telpín, si quieren, pueden pedir. Y si no, en la puerta, a partir de las 20.30, el día sábado, vamos a estar abriendo a la comunidad para que quieran colaborar y comprar la entrada. Y les cuento, hay muchos artistas regionales y locales que nos van a deleitar con su espectáculo. Les voy a contar que va a estar Daniel Caram, va a estar el Coro de Adultos en Acción Municipal, va a estar Alma Criolla y Alfonsina, que es un grupo de baile muy lindo, que se ha fusionado, Pinamar y Villa Gesell, que nos va a deleitar con sus bailes. Todo el mundo colaborando. Todo el mundo colaborando. Así que lo que pedimos es, abierto a la comunidad, todos juntos por Luciano, una luz para Luciano, se llama el evento porque sus ojos necesitan luz. Así que los esperamos a todos y agradecimiento a toda la comunidad, a la Sociedad de Fomento, a Verónica Quintana, que nos abrió sus puertas y a todos los medios que siempre están presentes. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.